El director general del mes 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 Pero bueno, es la responsabilidad que siente. Es la responsabilidad, exacto. También, supongo que con el paro, la gente, la crisis, ¿hay paro, ha bajado también el número de pasajeros que viajan en el metro? Desgraciadamente sí, porque al final el metro es el mecanismo por el cual la movilidad obligada, que es básicamente la de asistir al trabajo o del trabajo regresar a casa, el que más se utiliza. Y esto, ¿cómo lo estamos notando? Lo estamos notando porque el movimiento en las horas punta de la mañana en las horas puntas de la tarde, ahí hemos descendido y hemos descendido en las últimas semanas un número relativamente significativo. ¿Hay mucha diferencia entre lo que el pasajero paga con su billete y lo que realmente cuesta llevarlo a destino? Para decírtelo así rápido, el 50%, la mitad. ¿El 50% lo paga el pasajero? Para hacer números redondos. Bueno, ¿cuántas modalidades de billetes hay? No me las sé, no me las preguntes, que no me las sé, pero hay muchísimas porque yo creo que con una política de proteger determinados colectivos sociales, como pueden ser los niños, las personas mayores que ya están jubiladas, los estudiantes, la gente que se mueve más de dos o tres veces al día, etc. Pues hay un conjunto de pases que se ajustan prácticamente a casi todas las necesidades que pueda tener una familia. Entonces tienes el billete individual a la T10, que es la más utilizada, a la mensual, a la de los menos de 12 años, al pase rosa, etc. Y no solo para el metro, sino para el conjunto de todo el transporte. ¿Y hay algún billete que hayan sacado que dicen, esto no funciona y no nos dan más que problema y este es mejor suprimirlo? En la historia alguno ha habido, pero normalmente se busca siempre el poder cubrir una necesidad social. ¿Y la gente compra el billete del metro también a través de internet? No, no, muy poco. Es casi testimonial. Básicamente la compra se está produciendo o bien en las máquinas distribuidoras que tenemos en las estaciones o bien a través de otros canales de venta como pueden ser los bancos. ¿Y usted cree que los ciudadanos son conscientes del esfuerzo que hacen las administraciones por mantener también el metro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si me lo permite, voy a dar dos datos por los cuales creo que sí. Nosotros realizamos cada año dos encuestas, un número importante de pasajeros y el índice de satisfacción que manifiestan estos pasajeros desde hace cuatro o cinco años está permanentemente subiendo. Eso se hace en base a un conjunto de ítems, desde la seguridad, a la limpieza, a la regularidad, etc. Y prácticamente todos estos indicadores de manera importante estamos creciendo. La otra es una encuesta que se hace a nivel del Ayuntamiento de Barcelona y que es para todos los ciudadanos, sean o no sean clientes del metro, sobre todo los servicios públicos. Y aquí en el metro en los últimos años hemos conseguido situarnos en el segundo servicio público mejor valorado después de bibliotecas. Con lo cual tienes que pensar que el conjunto de los ciudadanos y sobre todo los clientes sí que están valorando los esfuerzos del metro. La pregunta también es obvia. ¿Cuál es la actual situación de la línea 9? ¿Se habla tanto? Unos que la paran, el otro que no pararla. Bueno, la línea 9 tiene dos componentes. Por un lado los ramales que están funcionando desde Santa Coloma y el de Badalona que están funcionando con normalidad y que podemos estar francamente satisfechos porque la introducción de esa tecnología nueva nos preocupaba a todos muy bien. En cuanto a lo que es obra nueva, todo lo que es los ramales de la parte sur, que serían los tramos 1 y 2 que nosotros conocemos, siguen avanzando y yo creo que dentro de... quiero pensar que dentro de un año podremos empezar, un año, un año y medio, podremos empezar a hacer ya las pruebas antes de poder abrir al público y después hay el tramo central de la ciudad que ahí es donde lleva más retraso pero que la obra civil está funcionando. ¿Cuánto cuesta que el metro funcione los fines de semana? ¿La noche del sábado? Sí. Pues aquí dos consideraciones, que funcione la noche del sábado puede estar alrededor de 2 millones, 2 millones y medio de dinero. Ahora bien, lo que estamos ahorrando socialmente en los críos que cuando salen no tienen que coger la moto, no tienen que coger el coche y estamos evitando accidentes, yo creo que eso también lo tenemos que valorar. El coste real del metro está alrededor de 2 millones y medio, coste real. Hay que pensar también que no solo en el metro, sino que tanto ferrocarriles de la Generalitat como el tranvía también abre por la noche, por tanto, al conjunto del sistema probablemente estaremos hablando de unos 4 millones. Pero me resisto a pensar solo en dinero, me lo preguntabas antes, rentabilidad, creo que tenemos que pensar también. Bueno, que la valoración sea más amplia que no el dinero, exactamente. Bueno, y ¿por qué todos los chorizos se cobijan en el metro, hombre? No, no es verdad. ¿No? No. Lo que nos dan por la televisión, la policía dentro del metro, buscando a la policía y que ya los conocen, que ya prácticamente se hablan ya de tú. Pues desgraciadamente, con una movilidad tan grande, hablábamos antes de 1.300.000 personas cada día, pues eso es lógico que desgraciadamente tenga mucho riesgo. No, no, lo digo porque ahora tiene usted la posibilidad de quejarse de la falta de vigilancia, si es que es así. No, es que no me quiero quejar, justo. Yo soy consciente que los poderes públicos están haciendo todo lo que pueden, al final también estamos en esos equilibrios. Y la seguridad ciudadana la estamos haciendo conjuntamente en base a seguridad privada, contratada por metro, y en base a la presencia de guardia urbana. Pero en temas de seguridad nunca podremos llegar al 0%. Seguro que siempre, como en cualquier otro ámbito, seguro que en el campo del Barça también lo hay, en el campo del Español, en el medio de la calle, etc. ¿Y cuál es el proyecto que tiene en lo harto la mesa, que le da mucha borta y que no ha visto acabado y que le gustaría? Hay un proyecto que es muy técnico, muy interno, que me hace mucha ilusión y que hemos empezado hace unos meses, que es un proyecto en el cual tenemos que avanzar en lo que llamamos telemantenimiento. Si me permites, te explicaré la idea. La idea vino de decir, oye, la nave espacial, la estación espacial que está ahí arriba, que lleva ya un montón de años, de vez en cuando se le estropeará la silla, el respaldo, alguna cosa, como lo arreglan. Entonces, claro, nosotros tenemos 140 estaciones. El que un equipo nuestro, cuando se estropea algo en una estación, desde la base, se le comunique a la base, desde la base se desplace allá, llegue, que tenga el aparato o la pieza concreta que se tenga que modificar, para nosotros eso es extrañamente caro. Entonces, estamos avanzando en un proyecto en el cual, a través de las nuevas tecnologías, podamos o bien arreglar las cosas a distancia, o bien asegurarnos que cuando el empleado llegue allí, lleve los elementos necesarios e imprescindibles para arreglar. Eso va a provocar que tengamos una mayor disponibilidad de todos los elementos, las líneas de peaje, las máquinas, etcétera, y por tanto una mayor satisfacción al cliente. O sea, ahí viene un poco la justificación del por qué usted es un amante de Apple y todos sus sistemas. Llevarlo un poquito también al metro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Es novedoso a nivel mundial, no conocemos a ningún otro compañero que se haya planteado esta... Bueno, hay que tirar para adelante, pero vamos, lo bonito es eso, tener un proyecto y ahora fuerzas y ganas para poderlo tirar para adelante. ¿Y cuándo, desde cuándo es usted catalán? Pues yo llegué a Cataluña en el año 70, cuando yo tenía... estaba a punto de cumplir 11 años. Y sí, sí. ¿Y la gente de Conquista saben que tienen una personalidad en Barcelona? Bueno, tanto como personalidad... pero la verdad es que mi madre ya se encargó rápidamente de comentarlo en el pueblo, decirlo a la familia y sí, sí, sí. Pero va por allí, ¿va? ¿Ejerce de Conquisteño o no? Ejerce y conforme me hago mayor, cada vez más. De aquello de la tierra, conforme me hago mayor, más me tira. Y evidentemente no voy tantas veces como quisiera por la distancia. Pero vamos, ¿no tiene colgada del cuello Santa Ana, ni San Gregorio, ni estas cosas? No, pero las tengo muy presentes. Tienes muy presentes. De hecho, mi mujer se llama Ana, o sea que ya vamos bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos bien. Y con respecto a otras estaciones, a otras líneas de metro de otros lugares del mundo, el tema del acceso, ¿Barcelona en qué situación diríamos que puede estar? De la accesibilidad. De la accesibilidad, sí. La verdad es que estamos catalabados, no quisiera engañarte, los primeros. El esfuerzo que han hecho todos los poderes públicos, tanto a nivel municipal como a nivel de la generalidad, sobre todo, en garantizar la accesibilidad universal a todas las personas al metro, es increíble. Esto es, cuando tú estás construyendo la obra por primera vez, es fácil hacer las cosas. La dificultad la tienes en poder adaptar cosas que son antiguas, y algunas muy antiguas. Tenemos estaciones del año 1923, 1924, donde ese concepto entonces no existía. Ahora mismo, el 83% de las estaciones nuestras están totalmente adaptadas. Precisamente las que todavía no se han podido adaptar no son problemas de dinero, sino por dificultades técnicas. La estación de Urquinaona es extremadamente complicada, buscar cómo podemos garantizar que las personas con dificultad en la movilidad se puedan mover. Pero la pregunta que nos hacías es, estamos catalogados los primeros a nivel mundial, y la inversión que ha hecho, sobre todo la Generalitat en los últimos años, ha sido importantísima. ¿Y usted en el espejo de quién se mira? Hay muchos metros en los cuales hay que fijarse, pero yo creo que no hay que fijarse en uno, sino para cada materia quién lo hace mejor. Entonces, intentar emularlo, intentar aprender. Por ejemplo, yo creo que hay un metro muy bueno, Santiago de Chile, hay un metro excelente, Hong Kong, Singapur. Son experiencias de las cuales realmente podemos aprender, pero en alguna cosa concreta, en otras no. El metro de Barcelona tiene mucho prestigio dentro del sector, sobre todo en aspectos de confort, en aspectos de aire acondicionado, en aspectos de pocas incidencias y resolución rápida, y en otras cosas tenemos que aprender de otros compañeros. ¿Y el metro también recibe la visita de los inspectores de trabajo? Sí, sí, tenemos, sobre todo porque además tenemos una actividad sindical, por aquella de ser empresa pública, muy fuerte, sí, sí, sí. ¿Con los sindicatos se iba bien? Bueno. Si le pregunto a los sindicatos por el director general del metro, ¿qué dirán? Seguro que no, seguro que dirán que no nos llevamos bien. Tenemos, si te tengo que decir, una gran relación personal en general, pero evidentemente cada uno defiende sus posturas y las defiende como estima oportuno. ¿Cuántos trabajadores actualmente tiene el metro? Ahora estamos cerca de los 4.000, estamos en prácticamente 3.500, 3.600. ¿Y estos trabajadores se adaptan, se reciclan, se adaptan a las nuevas tecnologías? Porque ya supongo que mucho no tiene nada que ver el metro cuando ellos entraron a como es actualmente. Totalmente. Fíjate, en el año 2004 fuimos capaces de pactar con los sindicatos, y lo avaló el 82% de la plantilla, unas nuevas maneras de trabajar donde, por ejemplo, ahora mismo todas las personas conducen, salvo que tengan algún problema médico que lo impida. Todas las personas conducen. Eso nos ha permitido desde el año 2005 que nunca falte un tren, y que si hay alguna situación excepcional en superficie que tengamos que sacar más trenes de los previstos, los podamos sacar. Esa flexibilidad, ahora mismo no hay ningún otro metro en el mundo que la tenga. Este es un esfuerzo de adaptación que han hecho el conjunto de los trabajadores de metro, que ni yo mismo me lo creía cuando empezamos a negociar aquel proyecto, la verdad. O sea, que chapo por los profesionales que hay. ¿Y los metros también pasan revisiones de calidad y el control que necesitan? Muchas, muchas, muchas. Pensa que el tema de seguridad ferroviaria para nosotros es clave. Evidentemente, cada uno de los elementos, cada uno de los equipos, cada uno de los sistemas tienen su propio planning de mantenimiento y de controles. Nosotros, por ejemplo, desde los últimos años estamos avanzando mucho en el mantenimiento preventivo. Es decir, intentar evitar que después un tren se te quede parado, por ejemplo, en medio de la línea. Esos esfuerzos en el mantenimiento preventivo hacen que la calidad del servicio sea mejor. Y a partir de ahí tenemos un montón de departamentos, desde el departamento de formación al centro de control, que tienen sus ISOs, etcétera. Y curiosidades, ¿eh? ¿Cuál es la estación de metro más profunda? La estación de metro más profunda ahora mismo, si no me falla la memoria, la tenemos aquí en Santa Coloma. Y estaríamos hablando, creo que es Singuerlín. Singuerlín. ¿Y la que está más en la superficie? Estaríamos hablando de la línea 1 en Mercad Nou, que allí en Puridad es aérea. Está prácticamente en la calle, ¿verdad? ¿Y la estación más emblemática? Porque en algunas ciudades el metro lo convierte en salas de exposiciones. Yo ahora te voy a dar una novedad personal. Yo creo que la más emblemática siempre va a ser el centro de la ciudad, como puede ser Plaza Cataluña. Después tienes, por ejemplo, Sagrada Familia, pues que por las propias Sagradas Familias, pues tienen muchas visitas. Yo creo que de futuro va a haber una estación que formará parte de la imagen externa que se tendrá de la ciudad de Barcelona. Y será la estación de Fira en el Hospitalet de Línea 9. El diseño, está cerrado al público todavía, pero el diseño que se ha hecho de aquella estación, totalmente novedoso por parte del arquitecto japonésito, realmente será una imagen de la ciudad. Bueno, ¿y el metro de sus sueños? El metro que podemos en unos años más o menos cercanos, ¿cómo será el metro que usted sueña que tengamos algún día? Yo creo que será el metro en el cual el conjunto de los elementos y los sistemas necesarios para que funcione el metro tengan una alta disponibilidad, de tal manera que no requiera de la presencia del ser humano. Es decir, que cuando nosotros vayamos al metro, a la persona, al empleado, no lo necesitemos. Que esté, porque siempre tendrás algún tipo de incidencia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ganar muchísimo más todavía en tecnología y muchísimo más en disponibilidad de los elementos. Este es el metro en el que yo pienso. Entonces, ¿será usted también uno de los culpables de la crisis? No, ¿por qué? Si vamos a ir suprimiendo a toda la gente por máquinas y tal. Yo no hablo de suprimir máquinas. Lo que estoy hablando es de suprimir a personas de unos departamentos a otros departamentos. Va a ser más importante, por ejemplo, dedicarnos al mantenimiento preventivo. E incluso un concepto nuevo que incorporamos ahora, que es el predictivo. Que no estar ahí en una estación esperando a que ocurra algo para poderte ayudar. Yo no estoy hablando de ahorrar. Ve a hacerlo para que no pase. Exacto. Lo que se trata es de desplazar a la mano de obra desde unos sitios más presenciales, que estás por si ocurre algo, a decir, no, no, es que lo que tenemos es que evitar que ocurra. No estoy hablando tanto del ahorro. De hecho, nosotros hemos hecho esta medida que decía antes en el 2004, y no ha significado un ahorro significativo. Sin embargo, sí que hemos mejorado cualitativamente muchísimo. Bueno, entonces la gente puede mirar en el metro al futuro con ilusión y con esperanza de que eso va a más. Absolutamente. Yo me acuerdo cuando cogía el metro, cuando valía una 80 por la mañana, y de vuelta a una 80. Y hoy el metro ya no tiene que ver nada. ¿Usted ha venido ahora, cuando venía para Santa Coloma, ha venido en el metro? Ha venido. ¿Predica con el ejemplo? La línea 1. O para que no le digan... La línea 1. Y además le estaba comentando que no había venido nunca tantas veces a Santa Coloma como en el último año y medio, porque desde la inauguración de Línea 9 esto es una visita casi obligada. Claro, está bien, hombre, que venga por aquí. No han intentado quitarle la cartera ni mucho menos viniendo a Santa Coloma. No, no, no. Carde y unas cosas y otras, la gente venía con la cartera atada. No, no, no. Y tampoco es eso. Bueno, señor Buenestado, seguramente cuando venía para acá pensó, justo me va a preguntar esto y yo voy a contestar esto. Y como no se lo he preguntado porque no sé qué es, pues usted tiene ahí su cámara, ahora se lo comenta. Yo le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Le animo a que continúe el metro andando esos pasos para adelante que va en beneficio de todos los usuarios y que continúen así, que van por buen camino. Muchas gracias por su invitación. No, tan solo animar al conjunto de los ciudadanos que estén viendo este programa al uso del metro. Realmente el concepto que tenemos que tener es que cuando utilizamos el metro no solamente nos estamos desplazando por abajo, sino que también estamos favoreciendo la movilidad en superficie. Y a partir de ahí que nos ayuden a mejorar. A veces ponemos malas caras cuando tenemos algún tipo de crítica por parte de los usuarios, pero todas las críticas en el fondo lo que nos permiten es mejorar de futuro. Yo creo que el metro de Barcelona, el esfuerzo que están haciendo el conjunto de las administraciones y el conjunto de los trabajadores, lo estamos viendo los resultados en el día a día, nos está permitiendo crecer de manera importante y por tanto animo a todo el mundo a que utilice el metro como primera alternativa después de andar, que es saludable, para su movilidad. Gracias. Gracias.